Luego de no existir acuerdos entre el Magisterio y el Gobierno para dar una solución pronta a las inconformidades de la Reforma Educativa, los maestros este jueves decidieron tomar las instalaciones de la Secretaría de Educación. En el estacionamiento del inmueble, los maestros han montado tiendas de campaña con comida para preparar, entre otros. La policía estatal permaneció en las instalaciones de la Secretaría sin que hubiera algún tipo de detención en el ingreso de los maestros a las instalaciones de dicha institución. De acuerdo con trabajadores de la Secretaría, fueron desalojados de manera pacífica y estos se dieron para evitar algún tipo de confrontación. De acuerdo con profesores, estarán a la espera de indicaciones del gremio, pero ya no a nivel local, sino a nivel central, es decir, de México. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.